Vamos ahí, primera partida aquí con nuestro pinhead, mira, mira con la cajita What? La mano de meterla por el culo, eh? Bueno, mapazo, crea una puerta de entrada, eh? Que es esto? Summon chain What? Que es esto? A ver, a ver, espérate, espérate Espérate What? What? Que es esto? Teletransportar Me salía teletransportar, ah, porque tenía la caja, la otra What? What? Que es esto? Fumar porros Ay, es difícil, eh? O sea, en curvo es difícil, tío Ah, le pega con cadenas Pero a distancia? No, 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 es de cerca, no? Si, es de cerca, es de cerca Aunque tú veas como a distancia es Es un ataque cercano What? Que cojones es esto? What? What? ¿Y esta forma de recogerla? Espera, espera, espera Vamos a meterle en un gancho de estos, de porros ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo? Hola Lo metes con las cadenas Pues súper complicado manejar la cadena, eh? Me cago en la puta, tú Es... Es difícil Descolgadme lo que le hacemos el morir Va a probar, a ver Y encima este le apaño aquí No lo mueve ni su puta madre, tú What? Fumada es esta, tío Hostia, el de la linterna no me puede cegar encima, claro Porque le tengo retenido Gua, que fumada de porros es esta Coño Vaya, de ese me acabo de comer Que fumada de porros, chaval Que puta fumada de porros, tío Pero, a ver Estamos muy tontos, ¿o qué, tío? No, te hace que te siento con la linterna Típica partida Ahí, ahí, tío What? Hostia, si la desenganchó y me la he llevado ¿Qué cojones? Vale, y ahora, por ejemplo En caso de que ella se fuese Hostia, que he enganchado a la del suelo Hostia, un bug Ahí hay un bug, ¿eh? Ahí hay un bug como una puta casa Tú que he enganchado a la que estaba en el piso A ver, el morir, gente Se viene, se viene, se viene Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, tú! A tomar por culo, tío A tomar por culo Me he fumado de por... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué los engancha? ¿Qué cojones es esto? Altibugger Que se va con su puta madre ahí, tío Hostia, qué guapo Mira cómo le engancha, chaval Qué guapo, tío ¡Guau! Locura Mira, mira, mira Que les tiene todo el tiempo jodiendos Qué guapada, chaval Increíble Increíble Yo quiero ver otra fumada de porros Otra fumada de porros, tío ¡Ah! Ha tirado de hígado Yo quiero otra fumada de porros Hostia, el palet lo han cambiado ¿Y estos palet, tío? He pegado a este y al otro no ¿Qué coño está pasando en DVD, tío? Otra vez han cambiado los palets Qué cojones Me encanta lo de las cadenas, tío Me flipa Me puto flipa, tío Uy, tiene precisión de cirujano, macho Muy buena, muy buena Muy, muy Uy, se escuchó a la NEA por ahí, ¿no? Tío Estoy escuchando a la otra, tío Sigue estando aquí, pero no está, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? Por favor, me deja ¿Cuánto tiempo va a tardar en curarla, tío? ¿Cuánto va a tardar en curarla, macho? Lo de la animación de levantarla con las cadenas es brutal, eh Es brutal, tío Han cambiado también el HUD del muerto de la izquierda, si os dais cuenta Han cambiado el HUD, tío Qué guapo A ver, a ver, a Claudete Vamos a llevarla al inframundo, gente Qué guapo, tío A ver, a Claudete Vamos a llevarla por aquí Al desjampado Aquí, aquí, entre los árboles, tú Y aparece el sitio del ritual, esto, eh El sitio del ritual, macho Vamos a ponerlo así, con el tronco para allá Se viene, se viene A ver, a ver, a ver Te mando al sitio de fumar porros, eh Dios, en la cara ahí ¡Oh, cómo se le engancha, tío! ¡Venga, a fumar porros! Me encanta el mori, tío Me encanta que se vayan a fumar porros, tío ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Es la polla, tío! ¡Es la polla! Buenísimo, tío, buenísimo